Muchas gracias, diputada presidenta, señoras y señores diputados. La salud es sin duda un derecho fundamental de todos. No es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que es también gozar de un bienestar tanto físico, mental y social, y por supuesto contar con programas efectivos de prevención. Los servicios de salud, considero deben siempre planearse y administrarse cooperando con los pueblos interesados, tomando en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, sin olvidar sus propios métodos de prevención, sus prácticas curativas y sus medicamentos tradicionales. Muchas comunidades gozan de tener métodos propios, es decir, su medicina es de tipo tradicional. Esta medicina es una práctica milenaria que ha sido reconocida incluso por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, por sus valiosas aportaciones a la salud humana y a sus practicantes. Ellos, por ser en muchos casos, los proveedores de atención primaria de salud a nivel comunitario. Este tipo de medicina es popular en todo el mundo, e incluso su uso ha tenido un resurgimiento tanto en países desarrollados como en desarrollo, a partir de la década de los años 90. Se entiende por medicina tradicional el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias de ciertas comunidades tradicionales a sus métodos curativos y remedios, que incluso aún siguen estando en uso. Ejemplo de este tipo de medicina son los medicamentos herbarios ampliamente utilizados en todo el planeta. La medicina tradicional, también llamada algunas veces alternativa, es parte de un proceso histórico de cambio dinámico y dependiente de condiciones sociales, culturales y económicas de cada momento. Millones de personas la usan en todo el mundo de forma habitual, tanto al margen de la medicina moderna como algunas veces combinándolas. A pesar de haber formado parte de las comunidades por tanto tiempo, la medicina tradicional no ha sido incorporada a los sistemas de salud nacionales de la mayoría de los países en desarrollo y los servicios suministrados por practicantes tradicionales están muy lejos de ser aprovechados. Aún hace falta una mejor valoración de los beneficios que trae la medicina tradicional. Desafortunadamente, hay una larga historia de marginación y desprecio hacia la medicina tradicional indígena, popular y alternativa, que incluso ante la falta de una regulación normativa, son víctimas de chantajes y presiones por parte de algunas autoridades. Su exclusión del sistema médico no se debe a que sea ineficiente. Es por el interés del dominio político y económico de quien ostenta el poder de la industria farmacéutica. En México, nuestros pueblos indígenas poseen grandes conocimientos en cuestión de medicina tradicional, gracias a su cosmovisión, a su interpretación de la salud y enfermedad y a la incorporación de elementos de otras medicinas como la antigua medicina española, la africana y la china. No obstante, en México vamos rezagados en cuestión de reconocimiento e integración de nuestra medicina tradicional. Hay que rescatar las valiosas aportaciones de los individuos y sus comunidades en cuestión de este tipo de medicina. Estas no son únicas de una comunidad específica o de un sector social. Las comunidades reconocen, resguardan, utilizan y nutren de nuevos terapeutas en materia de medicina tradicional. Estas comunidades y sus habitantes se ven empoderados por ello, ya que permite que se organicen y capaciten y promuevan su autodesarrollo. Compañeras y compañeros, la medicina alternativa no es ni mejor ni peor que otro tipo de medicinas. Es diferente y potencialmente complementario. Son muchos los testimonios de pacientes que se han visto favorecidos por los resultados positivos que su uso y prácticas confieren. Hay que ir sin prejuicios, siempre privilegiando el acceso al derecho a la salud de las personas. En la Acción Nacional, valoramos las aportaciones y beneficios de la medicina tradicional y buscamos siempre privilegiar el acceso pleno a la salud de todos los mexicanos. Esta iniciativa busca reformar la Ley General de Salud para impulsar el estudio, profesionalización, capacitación y actualización de los profesionales de la medicina tradicional y alternativa. En vista de los muchos beneficios que trae este tipo de medicina, se debe proteger, promover su uso y facilitar que los profesionales de estas prácticas logren una mejor capacitación y de esta forma tratar de alcanzar el derecho fundamental de gozar de buena salud. Muchas gracias, diputados y diputadas. Muchas gracias, diputada Presidenta. Gracias, diputado.